Amantes de Puebla, encontramos un lugar para escalar en Puebla. Se llama Adamanta y está en la zona de Ángel Opens. Aquí podrás venir el día que quieras a disfrutar de los muros, con más de 100 rutas de niveles diferentes, desde principiantes hasta avanzados. Ya cuando comiences a ser más pro, vas a poder venir a comprar tus respectivas gatas y todos los accesorios que necesitas para escalar. O si quieres entrenar y hacerte cada día más pro, cuentan con clases para niños de 5 años en adelante y adultos, en los que aprenderás a calentar adecuadamente. Hasta dominar cada una de las piezas que tienen las diferentes rutas, para que llegues a la cima de cada una de ellas. Después del calentamiento, lo primero es aprender a caer, porque eso es lo más importante en este lugar, por tu seguridad. Eso no. ¡Eso! Así, sí. Las rutas en Adamanta van por niveles, yendo de lo más básico, que es el V0, hasta un V8, que es para lo más pronto. Existen diferentes terminologías y cuando dices, ponme la veta, es como ponme el ejemplo. Y cuando dices, vamos a escalar, es vamos a echar unos buenos pejes. Lo que están en estas bolsitas se llaman magnesia y se utiliza para que las manos no te suden y puedas tener un mejor agarre. Hemos terminado el día de hoy. Es importante hacer estiramientos para que después no te duele el día de mañana y puedas seguir entrenando felizmente sólido. Definitivamente es un deporte que tienes que probar, porque además de ser súper divertido, ejercitas todo el cuerpo. Y si dices que vienes de Qué Hacer en Puebla, tu primera vez aquí va a ser completamente gratis la entrada y la renta de tus ganas. Así que ven a Adamanta y no olvides decir que lo viste. En Qué Hacer en Puebla. ¡Adiós!